Aguilar supera a su prima en el escenario? ¿Y qué pasa con Ángel Aguilar? ¿Está notablemente ausente? Majo Aguilar, su prima, está programada para presentarse en la gala de los Latin Grammy 2023. Sin lugar a dudas, el éxito de Majo Aguilar está en aumento, como lo demuestra su próxima participación en los Latin Grammy 2023, donde ha recibido una nominación. Es importante destacar que la gala de los Grammy es uno de los eventos más destacados en el mundo de la música latina, dada su importancia a nivel internacional. Obtén todos los detalles aquí en Chisme Light. Los Latin Grammy han consolidado su posición como uno de los eventos de premiación más destacados, atrayendo a una audiencia global y manteniéndonos expectantes cada año. Esta ceremonia desempeña un papel crucial en la promoción de la música latina. En la reciente edición llevada a cabo en Sevilla, España, el 16 de noviembre, Majo Aguilar destacó con su presencia. La organización había anunciado que Majo no solo estaba nominada en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera Mariachi, sino que también se presentaría, generando grandes expectativas. En una entrevista con Los Ángeles Times, Majo Aguilar reflexionó sobre su herencia y sus raíces en la música regional mexicana, una tradición que goza de profundo respeto a nivel mundial. Subrayó la importancia de cantar con sinceridad, considerándolo un legado de sus abuelos que va más allá de la música. Esta autenticidad es lo que la vincula a sus seguidores, permitiéndoles conectar con su corazón. Además, reconoce que esta cualidad auténtica es una herencia de sus abuelos, y ha sido fundamental en su trayectoria profesional. Experimenta una conexión profunda con su audiencia, a la que ve como una extensión de su familia. Asimismo, expresó la cercanía y el afecto que siente por aquellos que la siguen. El director ejecutivo de la Academia hizo hincapié en que esta celebración destaca la excelencia de las grabaciones en español, marcando la primera vez que se realiza fuera de América. La prima de Majo, Ángela Aguilar, reconocida como una destacada artista del género regional mexicano, no estuvo presente en la gala de este año, lo que ha generado especulaciones sobre su ausencia. Mientras tanto, Majo Aguilar impresionó con su álbum se canta con el corazón deluxe. A pesar de que Ángela Aguilar ha participado en ceremonias anteriores de los Latin Grammy, acumulando cuatro nominaciones en las ediciones de 2018 y 2022, y siendo considerada una de las figuras más importantes del género regional mexicano. Majo Aguilar, nominada por segunda vez, elevó la música ranchera mariachi con su elegante presencia y su destacada actuación. Su vestido estilo princesa y su maquillaje natural la distinguieron entre las invitadas. Sin embargo, para su presentación, Majo sorprendió con un cambio de look, enfocando la atención en su deslumbrante voz. Entre los nominados al mejor álbum de música ranchera mariachi se encontraban Ana Bárbara, Christian Nodal y otros, siendo Christian Nodal el ganador en esta edición de los Latin Grammy 2023. Antes de presenciar la destacada actuación de Majo Aguilar en los Latin Grammys 2023, lo único que podríamos haber expresado, además de su deslumbrante apariencia y su extraordinario talento, es que Flor Silvestre vive en ella. Hace pocos días se llevaron a cabo los Latin Grammys, y aún seguimos comentando sobre ellos, ya que ciertamente nos cautivaron, nos emocionaron y nos hicieron llorar con las interpretaciones de Rosalía, Rao Alejandro y Alejandro Sant. Sin duda, todos estos artistas llenaron nuestros corazones, pero quien realmente nos dejó atónitos fue Majo Aguilar. Inicialmente, nos preguntábamos sobre la ausencia de Ángela en esta ocasión, ya que ni siquiera fue invitada ni compitió en alguna categoría. Tampoco asistió como espectadora, y esto se debe a que Ángela Aguilar no lanzó nuevo material. Entonces, si un artista no presenta nuevas canciones, no realiza el esfuerzo de crear nuevas grabaciones. ¿Cómo podrían nominarlo por canciones que hizo hace unos años, y por las cuales ya estuvo nominada en ese momento? Para obtener una nominación, se requiere tener material nuevo, canciones frescas, grabaciones que realmente cautiven al público, similar a lo que hemos visto con Shakira a lo largo del tiempo. Shakira ha acumulado más y más premios Grammy con el paso del tiempo, y esto se evidenció especialmente con la canción de Bizarrap, que sin duda nos llevó a todos a cantar, ya que claramente era una canción excelente. La música latina sigue impactando y evolucionando, pero deberíamos cuestionar la relevancia de los premios en un mundo musical que cambia constantemente. ¿Cómo afecta el lanzamiento de nuevo material a la nominación de un artista en premiaciones como los Latin Grammys? Es justo que artistas consagrados, como Shakira, continúen acumulando premios, mientras que otros, como Ángela Aguilar, se ven excluidos debido a la falta de nuevas grabaciones. Hablemos específicamente de la actuación de Majo Aguilar, ella ha sido nominada en tan solo dos ocasiones, y en esta segunda, definitivamente, deslumbró en el escenario interpretando sus canciones con gran talento, acompañada del mariachi. Cantó el tema Quiero un Amor, que también es parte de su álbum Se Canta con el Corazón. ¿Qué opinas sobre la presión que enfrentan los artistas al presentarse en eventos de tal magnitud como los Latin Grammys? ¿Crees que la experiencia y la trayectoria de los artistas más veteranos influyen en la percepción del público durante estas actuaciones? Tras esta presentación en los Latin Grammys, los seguidores de Majo manifestaron su admiración, comentando que Majo es la viva imagen, la voz, la esencia de Flor Silvestre, su abuela, la renombrada reina de la canción ranchera. ¿Consideras que la influencia familiar juega un papel importante en la percepción de un artista? Algunos comentan sobre la manera en que Majo se mueve y cómo interpreta las canciones, destacando la autenticidad y humildad que proyecta. ¿Crees que estos atributos son cruciales para el éxito y la aceptación del público? Hubo numerosos comentarios positivos, pero también algunos con tintes de crítica hacia Ángela. ¿Cómo afecta la comparación entre artistas de la misma familia en términos de reconocimiento y aceptación del público? Algunos expresan su admiración por la autenticidad de Majo y la consideran una gran representante de México. ¿Crees que la identidad nacional de un artista influye en su éxito? ¿Y cómo valoras la relación entre la autenticidad y el éxito en la industria musical actual? A pesar de que Majo no resultó ganador en su categoría de mejor álbum de música ranchera mexicana, distinción que recayó en Christian Nodal, logró captar la atención y el reconocimiento unánime de todos los presentes en los Latin Grammys 2023. Desde la alfombra roja, su presencia brillaba con un vestido y maquillaje que, aunque aparentaban sencillez, resaltaban la belleza en cada detalle, en su cabello, pestañas y labios. El cambio de look sorprendente se manifestó más tarde con otro atuendo, peinado y maquillaje, demostrando la versatilidad de Majo, quien nos dejó boquiabiertos. No solo se destacó por su estética, sino también por su voz, actitud, alegría y jovialidad. Quedó claro que Majo Aguilar posee el potencial para sorprender no solo con su apariencia, sino también con su talento. Es evidente que, a pesar de no llevarse el premio en los Latin Grammy en esta ocasión, Majo Aguilar ha conquistado los corazones de muchos, tanto dentro como fuera de la industria musical. Solo es cuestión de tiempo para que no solo obtenga un Latin Grammy, sino muchos más, gracias a su talento innegable y su actitud. Su atractivo, que trasciende lo superficial, la posiciona como una favorita en ascenso, ganándose la estima de un público cada vez más amplio. ¿Cuál es su opinión sobre la actuación de Majo en los Latin Grammy? ¿Creen que merecía el premio al mejor álbum de música ranchera mexicana? Seguramente, las opiniones serán diversas, ya que la música y el arte siempre generan debates apasionados.